Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Nació con que amada suerte que vino al mundo ñata y campá Para colmo de males la pobrecita es la discordia Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Pero que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Cuatro rollitos y un moño de cazamana bien estirar Esta es una mala idea, solo le queda tan completa La pobre tiene una lengua que se la puede muy bien pisar Pero que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Mejoran a ella camisa y con fruta manigua Con manteca de color pa' ponerle a pie le guá Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Si le ponen los guerreros seguro no pasará Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Abre el camino y abra un papasón que tú a ver tu verás Que lleven esa mulata a pasarse un pollo que casará Te bañen todos los días con la panza colorá Música Pásate Música 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 Música